Morena busca los mecanismos de trabajo adecuados para cumplir la meta de ganar la presidencia de la República en 2024 con más de 33 millones de votos, señaló Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional del partido. En una conferencia de prensa, Mario Delgado reveló que Morena tiene la expectativa de obtener 10% más de los votos que dieron la victoria al actual presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018. Porcentaje traducido en más de 33 millones de votos. Es una meta ambiciosa, pero que nos dará sin duda alguna el triunfo y que estamos seguros que vamos a lograr, aseguró. El padrón de la lista nominal creció 5% del 2018 al 2024, por lo que recalcó la ambición de la meta, sin embargo, reiteró la posibilidad de que esto ocurra. En ese mismo evento, el dirigente de Morena también habló sobre el papel que desempeñarán el Consejo Nacional del Partido y el Comité Ejecutivo Nacional durante el proceso interno para la designación del candidato por la izquierda para el siguiente año. No podemos participar a favor de nadie. Nuestra tarea es fortalecer al partido y a nuestro movimiento. Si alguien tiene intereses de apoyar a uno u otro aspirante, deberá presentar su renuncia para garantizar la imparcialidad, explicó. A pesar de ello, Mario Delgado aseguró que el partido trabajará de forma paralela para quien sea él o la ganadora de la contienda interna, se encuentre con un partido organizado, unido, fortalecido, que vaya a la ruta del triunfo hacia 2024. Como parte de este proceso rumbo a los comicios del siguiente año, aseguró que de la misma forma en que se logró el triunfo en el Estado de México, también espera ganar en estados dominados por la derecha como Guanajuato o Yucatán. Asimismo, dio a conocer la entrega de un manual entregado a cada uno de los precandidatos, el cual aseguró que es muy específico y claro de qué se puede hacer y qué no se puede hacer a partir del día de hoy, 19 de junio y hasta el 27 de agosto, como complemento a las medidas cautelares que dictó el Instituto Nacional Electoral, de las cuales coincidió plenamente. ¡Gracias!